Y como suele ocurrir en estas ocasiones de tensión e incertidumbre, como es el caso de un temblor, un evento natural extremo, incluso una elección, pues han corrido todo tipo de noticias falsas, de fake news. Nosotros decidimos hoy escoger algunas y simplemente para decirles tenga cuidado con la información. En estos momentos, de verdad, cuide mucho lo que retuitea, lo que transmite. Hay que dar tranquilidad y certidumbre. El rumor de que el edificio ubicado en la calle Prosperidad Nº 4, en la colonia Escandón, habría colapsado fue desmentido por Xochitl Galvez, jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Este documento, que recomienda dejar esta noche una cacerola en la orilla de algún mueble, de tal manera que cuando caiga pueda alertarnos de un sismo, es también una noticia falsa. Este usuario de Twitter publicó un video del sismo del 7 de septiembre pasado. En los edificios conocidos como Los Oldominios, en la colonia Doctores, y escribió Estoy atrapado en el circuito cerrado del Hotel Central en Cuchitán. Fue duramente criticado en esa red social por difundir información falsa. Y esta otra foto de personas saliendo del Hotel Roma Amor, en la colonia Roma Norte. Encargados del hotel informaron que se trataba de una fotografía que utilizan para crear chistes en redes sociales. Bueno, y como estas hay otras más, tenga mucho cuidado.